What's up, Spartacus? ¿Cómo están las cerquillas? A ver qué se hicieron a sus pericos. Miren, pobre perico. Ay, si tú me he importado, ¿por qué quieres tener salchichas? Misura no, como siempre saltando mal. Es una sudadera de naruto, creo. Ay, Spartacus. Eso no se hace perro feo. Vamos al sitio que no le gusta mucho a Spartacus. Eso fue atacado por unas hormigas ayer. Ahora, ¿por qué no le haces tus saltos raros, Spartacus? Porque está la cámara y te ve. Eres una monadita. ¡Suscríbete al canal!